¡Feliz Navidad! ¡El cante suyo! ¡Ah, maravillosos chicos! Ahora, a ver a Cratchit. ¡Oh! ¡Señor Scrooge! ¡Feliz Navidad! ¿Costa pasar? ¡Feliz Navidad! ¡He venido a traerte esto! ¡Pero señores! ¡Día de Navidad! ¡Día de Navidad! ¡Sí! ¡Otra excusa para raganear! ¡Ay, otra cosa Cratchit! ¡Ya no soporto estos medios días de trabajo! ¿No me queda otra alternativa? ¡Más que darte! ¡Juguetes! ¡Sí, juguetes! ¡No, no, no! Voy a aumentarte el sueldo y a convertirte en mi socio. ¿Su socio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, señor Scrooge! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Y que Dios los bendiga! ¡A todos! ¡La Navidad no tiene igual! ¡Es la temporada ideal! ¡Y con gran sinceridad! ¡Todos nos deseamos! ¡Todos nos deseamos! ¡Mi felicidad! ¡Mi felicidad! ¡Qué bella es la noticia! ¡Finanzada! ¡¡¡Feliz Navidad!